En el último año, la Secretaría de las Mujeres registró un incremento en el número de casos de atención en el tema de violencia de género, pues tan solo en 2018 brindó apoyo a más de 8 mil mujeres en diversos delitos. Lamentablemente sí incrementaron en un año en los centros de atención que tiene esa mujer, aproximadamente se atendieron 8 mil casos en los 17 centros que tenemos. Y bueno, sí, sí, sí se han incrementado. El mayor incidencia de violencia sigue siendo la familiar en un 93 por ciento. Seguida de la psicológica y de la física sigue la económica y luego la sexual. Pero sí, sí ha habido lamentablemente un incremento de los casos. La titular de esta Secretaría, Adriana Rivero Garza, detalló que los casos de violencia continúan registrándose más comúnmente en mujeres mayores de 30 años. Sin embargo, destacó que en los últimos meses se ha detectado un incremento considerable en los noviazgos jóvenes. El rango de mayor número de mujeres víctimas de violencia familiar está entre los 30 y los 59 años de edad. Pero también observamos que comienza a incrementarse la violencia entre jóvenes de 18 a 25 años de edad. Esa es una realidad, aunque todavía el mayor número está en este primer rango. Pero sí vemos un incremento en jóvenes. Los municipios de mayor incidencia poblacional son los que más casos de violencia joven ha presentado. Sin embargo, también suena constante en demarcaciones como Loreto y Jerez. La verdad es que los casos de violencia están con mayor número de incidencia, también por el número de población en Fresnillo, en Guadalupe y en Zacatecas. Sombrerete le sigue, Loreto, por supuesto, y Jerez. Son los municipios que mayor número de casos se está registrando. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez. Sistema Informativo CISART